El rey con la administración del que sabe mucho Ubaldo Iriarte, el cerebro de la organización ¡Epa! ¡Oye que melodía! ¡Linda, pero linda! ¡Aquí está! ¡El insuperable! ¡Eduard San Fernando! ¡Chaba, chaba! ¡Mai con la ley! ¡Oye, Aronco, ya! ¡La voz y díselo! El error que cometiste hoy lo veré ¡Ay, papá! Destruiste mi vida y me dolió Una vez y otra vez Me arrepiento de haberte amado A ti nada te faltó De que pago enamorado ¡Ricky! ¡Lucera! ¡Buyas! ¡Y en Vila Rosita! ¡Los hermanos papillos! ¡Tolita! ¡Tolita! ¡Con todo ese bien! Hoy vuelvo a vivir Tu fecha se venció Hoy prefiero estar solo ¡Anda! ¡Si tú vuelves a sentirte enamorada! ¡En verdad me duele! ¡Pero no queda nada! ¡Chino Madrid! ¡Y Juan Carlos Aponte! ¡A ver si este hombre te ama! ¡Aponte Junior! ¡Y en San Andrés! ¡Canti! 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 ¡Puro mar! ¡En San José! ¡Pole Martín! ¡Sanel! ¡El mecánico de la isla! ¡Y en Marín! ¡Buen pit! ¡Canti! 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 ¡Ar습니다! ¡Extra! ¡Pero mío! ¡Ay Евisa! ¡Liéntate! Si tú vuelves, ascendiste enamorada En verdad me duele, pero no queda nada Mi gente de Cincelejo, Olímpica Esteveo Emilio Núñez, mi hermano Oye, macho, vean, vuelven a ti Aquí suena, en su pelea, en su pelea En su pelea, en su pelea, en su pelea Ya no es tiempo de llorar, que si te fuiste Ya perdiste, ya perdiste No me vengas a rogar, de que en mi mente Te borré, te borré, ya pa' aquí, ya pa' aquí Ya pa' aquí, ya pa' aquí, ya pa' aquí Y el manajeo, Andrés Garciane, mi amigo Oye, Giovanni Camadilla Diego Camadilla Diego Lombregio Cristiano Rivera Y el Gris Hugo Lleves Sin cervejos, este reingadista Te fuiste, ya perdiste Te vengas a rogar, que de mi mente Te borré, te borré Palito de la vera Oye, espera, y su niña linda Ya perdiste, ya perdiste No me vengas a rogar, que de mi mente Te borré, te borré, te borré Ese es David Saludame, en lado insolar Y en unir te volví a andar Si tú vuelves a sentirte enamorada En verdad me duele, pero no queda nada Me voy a decir pura castellana Y el DJ de la acción DJ Juan, puro mulevar Insuperable Ya no hay tiempo de llorar Que si te insultes ya perdiste Ya perdiste, no me vengas a arrogar De que en mi mente te recorre Ya pa' aquí, ya no hay tiempo de llorar Nilóvar, Cristian y Quique Los chicos güey de San Isidro Nervri, Nervri, Nervri Y gente de la esquina N regularly La nuvia Solí Saludos al diario que canta El hombre te vende las pirinas Como me casé